Échale. Último fui campesino y desde mi niño me enseñé a ser verdad. Pero todo en la tristeza y en la pobreza no hay que cambiar. Me convertí en traficante, primero ayudante, mi nombre es traboso. Pero caminaron las ondas y desviosas, hoy soy poderoso. Último fui campesino y desde mi niño me enseñé a ser verdad. Último fui campesino y desde mi niño me enseñé a ser verdad. Y desde mi niño me enseñé a ser verdad. Y desde mi niño me enseñé a ser verdad. Me han decidido que me sean fiel. Igual me está lleno y rancho y canta, canta y me da la suya, bebé. Cántalo ya, me despido, el rancho querido que me vio nacer Es el rancho de la barba de todos los cargados, no pensó a ver Por mis sostengo en la vida, los ángeles no clama Cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma El lobo de un buen caballo, y la santa, y a una rama El lobo de un buen caballo, para correr a mi ranchera Y aunque si es tan buen caballo, me pilla yo dentro de la cadera A un paco nunca detalle, y a una rama, lo que quiera Cuando mi mujer la quisiera, que con mi pueblo forrará El coste de una montura, y que lo usará una dama Y así, ya después de muerto, el cielo mi alma revelaba Está detrévido el vicio El lobo de un buen caballo, y la santa, y a una rama El lobo de un buen caballo, y la santa, y a una rama Y así, ya después de un buen caballo, y a una rama, lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi dedo forrara Del coste de una montura Y que nos agarra una dama Que siempre después se muera Que el cielo mi alma reclama Estar en trémitos de mi ciudad Con los caballos Y las ancas de un salado No más suros, corridos, verdaderos, parientes Ahí estamos, seguimos trabajando con más música Desde Los Ángeles, California Para todos, un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!